La falta de los puentes y las carreteras se nos han incrementado en un 40%. Las ambulancias en este lugar no vienen por el mal estado de las vías, además es una zona rural. Entonces los niños que están en ese sector de acá, allá le toca pasar por encima de las varas, arriesgar la vida, porque el puente allí está desbaratado. No tenemos cómo sacar nuestros productos ni que nos llegue la comida a nosotros también. Efectivamente nosotros estamos a cada vez haciendo el acompañamiento para garantizar el bienestar de ustedes. Acá las personas que son fundamentales son ustedes. La Procuraduría escucha, presta atención e interviene. De esta manera la población se siente acompañada y puede volver a confiar en las instituciones. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. Esta es la tierra de uno. Sí, uno siente mucho amor por esta tierra, porque la verdad esta es una tierra de paz, donde acá no hay grupos armados, aquí vivimos en paz. Pero es una tierra muy buena, porque si usted siembra piña, piña se da. Sí. Si siembra plátano, yuca, lo que sea, se da. Desde el control, la torre control, aquí en el puerto de Bogotá. La vereda La Cristalina, ubicada entre el Guaviare y el Meta, es tan pequeña que es muy difícil de ubicar en los mapas. Este puente es el único acceso que tienen los habitantes de la vereda La Cristalina para entrar y salir de ella. Hay más de 20 veredas llamadas La Cristalina por toda Colombia, y cada una de ellas es única. Tanto La Cristalina como el campo, para mí, que nací en el campo, siempre motiva a las personas que las nuevas generaciones sean personas que luchen por siempre seguir sacando adelante el campo. Todo es tranquilo en esta vereda. Llevo 22 años de estar viviendo acá. Me siento feliz en esta tierra. El departamento del Guaviare es un departamento que en este momento goza de tener a su población en el marco de la tranquilidad y en un proceso de post-conflicto impresionante. Tú ves en el diario vivir de compartir con las comunidades esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de superar los obstáculos por los que han vivido. Tenemos una producción por ahí de 1.200 litros. Yo, por ejemplo, transporto entre 500 a 600 litros, porque todos los días no se transporta lo mismo. Esta vereda La Cristalina está rodeada por el agua y la selva. Por eso, sin este camino, sus pobladores quedarían completamente aislados. No tenemos cómo sacar nuestros productos ni que nos llegue la comida a nosotros también. Con 77.276 habitantes, el Guaviare es el quinto departamento menos poblado de Colombia, según el DANI. En su capital se encuentra la Procuraduría Regional de Guaviare. Allí se radican quejas, denuncias, consultas y otras solicitudes. Se encuentra en la calle 9ª número 2374 y su teléfono es con el indicativo 608-584-0575. ¿Qué harían ustedes si se quedaran aislados en el lugar donde viven? Los pobladores de la vereda La Cristalina han tenido que buscar formas creativas para lidiar con este problema. Estamos aislados, no tenemos cómo sacar nuestros productos ni que nos llegue la comida. Nos toca pasar por una tabla con el peligro de pronto de irnos allá al agua, al caño. Esto ha sido una problemática dura para nosotros los agricultores y productores de piña. La falta de los puentes y las carreteras se nos ha incrementado en un 40%. Es muy difícil esto, transportar a una persona cuando está enferma de salud. Las ambulancias en este lugar no vienen por el mal estado de las vías. Además, es una zona rural. La Procuraduría tuvo conocimiento del asunto finalizando el mes de marzo de 2022 cuando una delegación de la comunidad me manifiesta que están incomunicados. Entonces, a raíz de esta situación y de las obras inconclusas queda totalmente incomunicada la vereda La Cristalina. Llevamos ya más de cinco meses con esa obra, sin vías ni para de una cicla. Entonces, los niños que están en ese sector de acá, allá le tocan pasar por encima de las varas, arriesgar la vida, que de pronto vaya al agua allá y por el caño es hondo, porque el puente allí está desbaratado. La comunidad, al ver que van a recolectar los materiales que eran destinados para la construcción de la obra, toman la decisión de retener una volqueta de propiedad de la empresa. El incidente de la volqueta fue por parte de la comunidad de la vereda La Cristalina, que la retuvo porque se estaban llevando los materiales con los cuales se estaban construyendo los puentes. Al momento en que tenemos conocimiento de esta situación, la Procuraduría de la Regional Guaviare, se desplaza hacia la vereda La Cristalina, decide emprender el reto de acompañar a esta comunidad en el restablecimiento de sus derechos. La verdad, nosotros con la ayuda del señor Procurador, tenemos como mucha fe en que esto vaya a cambiar. La Procuraduría aperturó una acción preventiva para garantizar efectivamente unas fechas relacionadas con el cumplimiento de estos compromisos. Se logró que adelantaran las acciones o el relleno pertinente para comunicar el primer puente de la vereda La Cristalina. Según el Instituto Nacional de Vías, el estado de la red vial pavimentada del país se encuentra entre bueno y regular en un 63.61%, pero la red vial no pavimentada revela una situación entre mal y regular en un 81.52%. Este es uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades de pueblos, veredas y caceríos en Colombia. La Procuraduría actuó en la vereda La Cristalina, Puerto Concordia, para que sus habitantes no quedaran aislados y lo puede hacer en cualquier lugar del territorio nacional en donde se solicite su intervención. A veces las personas se sienten tan desprotegidas que creen que nadie las escucha ni se pone de su lado. A este punto llegaron las personas de la vereda La Cristalina al sentirse aislados. Desafortunadamente no ha habido una administración que verdaderamente nos apoye y que nos saque adelante para sacar nuestros productos. Nunca nos han tenido en cuenta que esos son pañitos de agua tibia ahí, solo cuentos y no salen con nada, solo mentiras. Para promover los derechos fundamentales, la Procuraduría actúa para que se garantice que se cumpla este llamado que hace la comunidad. Nosotros esperamos que toda esta noticia se expanda para que vean la problemática que existe y que ya la comunidad está cansada. No vemos soluciones. Efectivamente, nosotros estamos acá haciendo el acompañamiento para garantizar el bienestar de ustedes. Acá las personas que son fundamentales son ustedes. La Procuraduría escucha, presta atención e interviene. De esta manera la población se siente acompañada y puede volver a confiar en las instituciones. Esperamos que la Procuraduría tome cartas en el asunto, verifique cuál es el responsable, porque no es justo que nosotros los campesinos seamos los que estemos pagando los platos rotos. En este momento estamos esperando que el INVIAS contrate la interventoría externa para poder reiniciar los trabajos y con el favor de Dios entregar esa obra antes del 31 de diciembre de este año con el recibido de la obra por parte de la comunidad. Y agradecerle a ustedes por su presencia acá en nuestra región, a nuestro procurador, que es muy importante ese gesto que hizo con nuestras veredas de hacer presencia acá, porque aquí nunca ha venido ninguno. Aquí uno va y se queja y todos se quedan en la queja. Entonces es muy importante para nosotros los perjudicados. Vivimos la comunidad agradecida por la presencia. Sí nos están acompañando para que nos den solución a este problema que tenemos. Según las instrucciones que tenemos por parte de la señora Procuradora General de la Nación, puntual es garantizar el beneficio y el bienestar y los derechos fundamentales de ustedes como población. Y vamos a estar haciendo ese acompañamiento puntual. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. La Procuraduría, además de acompañar y guiar a la comunidad de La Cristalina, se ha encontrado con otra realidad, la deforestación. Voces Ciudadanas en Guaviare. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la tala de árboles en el Guaviare? El narcotráfico. Segundo, la gente tala árboles para sembrar sus cosechas. Acá se mira mucho la ganadería. Entonces, para crear potreros, se ve mucho la tala, la evanistería para crear muebles, cocinas integrales. La necesidad y el amor a la ganadería y al dinero fácil. La principal es la ganadería. Y otra sería la extracción de madera. Tanto por ganadería y para sacar maderas como tal, para la venta y construcción de muebles y cosas así. Lo social, lo político y lo económico. ¿Qué cree usted que pasaría si desaparece la selva? No, pues desaparece la existencia humana y de vida, porque la selva es la que Dios dejó para que sostenga el planeta. Pues se afectaría no solo el país Colombia, sino que todo el mundo. No, es que el planeta ya está amenazado. Eso no es una ficción. No habría vida, porque es la que nos da el oxígeno. No, pues imagínense, esa es la vida de nosotros. Imagínense el agua, los pulmones. Sabemos que las entidades estatales y departamentales necesitan unir esfuerzos para detener la deforestación. Y la Procuraduría es la encargada de coordinarlos a todos. Ay, me parece buenísimo, porque realmente sí, hoy día es mucho el abuso contra la naturaleza. Ojalá que esto sea real y verdadero. El Guaviare es la sucursal del cielo. Protejamoslo, esto es hermoso, bonito. La deforestación es uno de los muchos temas sobre los que la Procuraduría está pendiente. Lo que hacemos es noticia. Es noticia. Un servidor público puede ejercer su derecho al voto sin ningún problema. Ahora les contamos que no pueden hacerlo funcionarios públicos en época electoral. No financiar partidos o campañas políticas. No difundir propaganda electoral, ni a favor o en contra de cualquier partido, campaña o agrupación política. No ofrecer beneficios a los ciudadanos para influir en su intención de voto. La Procuraduría está en todas las regiones del país. La Procuraduría tiene presencia en 32 ciudades capitales y en 50 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde San Andrés hasta el Amazonas. Desde el Chocó hasta el Bichada. Trabajamos garantizando que los ciudadanos puedan solicitar orientación, información y asesoría, así como radicar solicitudes para proteger sus derechos individuales y colectivos. En nuestra página web www.procuraduría.gov.co pueden encontrar información detallada de teléfonos y direcciones de cada una de nuestras sedes. La Procuraduría tiene una sede electrónica para que todos los colombianos, sin importar en donde se encuentren, puedan acceder a los servicios de la entidad. Con íconos muy fáciles de identificar se puede presentar denuncias o quejas, hacer reclamos, denunciar irregularidades en el acuerdo de paz, interponer derecho de petición, dar agradecimientos, realizar denuncias sobre el proceso electoral, solicitar información con identidad reservada, pedir conciliaciones extrajudiciales, administrativas y supervigilar el derecho de petición. Ingresando en www.procuraduría.gov.co y oprimiendo el ícono, sede electrónica podrá tener a la Procuraduría en su pantalla. Voces Ciudadanas desde Guaviare. La Procuraduría está en todos los departamentos del país, pero queda la pregunta sobre si las personas conocen qué hace la Procuraduría. ¿La Procuraduría solo atiende a servidores públicos? No, falso. ¿Verdadero? Sí. Falso. ¿Verdadero? Sí. La Procuraduría atiende a todos los colombianos en el país y en el exterior. ¿La Procuraduría brinda orientación en caso de desplazamiento forzado? Sí, claro. ¿La Procuraduría vigila la preparación de alimentos en restaurantes y cocinas de hogares particulares? No. No, falso. No tengo idea. Falso, no sé. Verdadero. Falso. La Procuraduría no vigila la sazón de nadie, pero sí las actuaciones que afectan los derechos de los colombianos. La gente de la Procuraduría no vigila la sazón de nadie. Al interior de este edificio, hay una oficina encargada de asesorar, brindar apoyo técnico y aseguramiento probatorio en los ejes misionales de la entidad. Somos la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Prestamos apoyo técnico-científico en función de intervención, en función preventiva e igualmente en función disciplinaria. Con más de 100 servidores como técnicos investigadores y grafólogos. Vengo para que nos cuenten qué trabajo realizan ustedes desde la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. El fuerte, el equipo, es tener las atribuciones de funciones de policía judicial, las cuales nos permiten obtener la información. El grupo tiene la necesidad de desplazarse hasta los lugares de los hechos, donde podemos realizar algunas inspecciones a esos lugares en sitios apartados de la geografía colombiana. Nosotros nos desplazamos en la unidad móvil para prestar el apoyo técnico del Grupo de Derechos Humanos, y para lo cual contamos, dentro del mismo vehículo, con un equipo para realizar las exhumaciones. Bueno, el equipo financiero, prestamos apoyo a todas las solicitudes que nos llegan de las diferentes delegadas provinciales, regionales y demás entidades que conforman el Ministerio Público. En todo el tema contable, económico y financiero. Nuestro labor es hacer apoyo técnico a todas las procuradurías regionales, provinciales, delegadas, a las demás entidades del Ministerio Público, con el fin de hacer ese acompañamiento técnico en obras civiles, arquitectónicas o demás que se estén adelantando a nivel nacional. ¿Qué significa para usted formar parte de este equipo de trabajo? Bueno, esto es un logro tanto a nivel personal como profesional, porque desde nuestra profesión estamos aportando a crear un mejor país. La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales cuenta con una seccional en Antioquia, una seccional en Valle del Cauca, una seccional en Atlántico y acá en el nivel central. Cubrimos todo el territorio colombiano. Servir a mi país es una oportunidad para que desde la institucionalidad se tomen prontamente decisiones justas. Es Noticia es el espacio donde los ciudadanos pueden enterarse de las actividades más importantes que realizó la Procuraduría esta semana. La Procu Es Noticia. Es Noticia. Por presuntas irregularidades en trámites de vigencias futuras, la Procuraduría profirió cargos al exalcalde de Guateque en Boyacá. La Procuraduría Provincial de Guateque investiga al exfuncionario porque al parecer suscribió dos convenios en 2014 para ser ejecutados al año siguiente, sin contar con la aprobación del Consejo Municipal, tal como lo indica la normatividad legal. La Procuraduría solicitó confirmar reparación del Estado a dos víctimas de atentados contra su vida. Se trata de dos casos en los que a juicio el Ministerio Público, el Estado colombiano faltó a su deber de proteger a dos personas que habían denunciado amenazas en su contra dadas sus condiciones, uno de concejal y otro militante de un grupo político. La Procuraduría investigará posibles irregularidades en subasta inversa de la Policía Nacional por 65 mil millones de pesos. El Ministerio Público realizará investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de compra de material para la elaboración de uniformes de la Policía Nacional, adjudicado mediante subasta inversa el pasado 12 de abril por el Fondo Rotatorio de la Fuerza Civil. La Procuraduría impugnará decisión de juez de Cartagena por incumplimiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE. El Ministerio Público insiste en que la tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el derecho fundamental a la educación de 85 mil escolares beneficiarios del PAE vinculados a las 90 instituciones educativas oficiales. Procuraduría lista para apoyar nuevo rol de defensores públicos en procesos disciplinarios, señaló la Procuradora Margarita Cabello Blanco. La Procuradora intervino en la clausura del primer encuentro de defensores públicos, donde explicó que la Ley 2094 de 2021, con la cual se reforma el Código General Disciplinario, potenció un derecho disciplinario de vanguardia que introdujo la obligación de contar con defensores públicos en los procesos disciplinarios. Y es la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, a su vez, el ente encargado del ejercicio disciplinario y de vigilancia externa que hay que hacerle a los servidores públicos con la ética mucho mayor y mucho más estricta que la que generan los servidores y los particulares en nuestro país. En la página de la Procuraduría hay información para todos. ¿Quiere saber cuál es la sede más cercana a usted? Pues el mapa interactivo le puede ayudar. ¿Sabían que la Biblioteca Florentino González está ubicada en el tercer piso de la sede principal de la Procuraduría en Bogotá? Esta ofrece para los servidores públicos y toda la ciudadanía más de 10.000 títulos que abarcan todas las áreas del derecho y la legislación vigente. Síganos en nuestra cuenta de Twitter y únanse a los más de 443.000 seguidores que tenemos en esta red social. Esto es La Procuteve. La falta de los puentes y las carreteras se nos han incrementado en un 40%. Las ambulancias en este lugar no vienen por el mal estado de las vías, además es una zona rural. Entonces los niños que están en ese sector de acá, allá le toca pasar por encima de las varas, arriesgar la vida porque el puente allí está desbaratado. No tenemos cómo sacar nuestros productos ni que nos llegue la comida a nosotros también. Efectivamente nosotros estamos acá deshaciendo el acompañamiento para garantizar el bienestar de ustedes. Acá las personas que son fundamentales son ustedes. La Procuraduría escucha, presta atención e interviene. De esta manera la población se siente acompañada y puede volver a confiar en las instituciones. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo.